Desde ahora es más fácil presentar la certificación que demuestre que un conductor tiene una licencia de conducción vigente y sin inconvenientes. El Ministerio de Transporte estableció que a partir de ahora no será obligatorio portar la licencia de tránsito del vehículo o la licencia de conducción. Sin embargo, explica que de manera virtual los agentes de tránsito podrán consultar en línea si el documento está en regla. Ángela María Orozco, jefe de la cartera de transporte, explicó que mediante la circular número 2022100000601 del 3 de enero de 2022 se entenderá como cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y o la licencia de conducción cuando la persona presente ante el agente de la policía de tránsito el documento en físico o presente el mensaje de datos de la consulta que realizó en línea y en tiempo real en el RUND. Esta es una medida que beneficia a todos los conductores del país que se veían expuestos a la inmovilización del vehículo y a una multa si no llevaban en físico su licencia de conducción o la licencia de tránsito del vehículo, indicó. Por su parte, el viceministro de Transporte, Camilo Pavón Almanza, reafirmó que, independientemente de que el documento se tenga impreso en papel o se pueda consultar a través del Registro Único Nacional de Tránsito, se pueden adelantar los controles operativos en las vías y supervisar que sea dado cumplimiento a las obligaciones legales. Adicionalmente, la aplicación de las orientaciones logrará que las autoridades de control liberen recursos humanos para conseguir otras conductas, como lo relacionado con el transporte ilegal. ¿Qué pasa si no tengo mi licencia, pase o permiso de conducir en físico? En este caso, el ciudadano podrá hacer la consulta en línea para mostrarle a la gente de la Policía de Tránsito el mensaje que arrojará la plataforma, demostrando en tiempo real la información que reposa en el RUND. Ahí, el sistema enseñará todos los datos que avalan que el ciudadano tiene sus papeles al día. ¿Cuál es la forma para acceder a la plataforma del RUND? El Sistema de Registro Único Nacional de Tránsito RUND cuenta con la opción para consulta de la ciudadanía, la cual puede realizarse a través de la página web www.rund.com.co slash consulta ciudadana slash numeral slash consultavehículo. La consulta se podrá realizar indicando el documento de identidad, placas del vehículo, número de BIN o número de SOAT. Allí encontrará los datos específicos sobre su licencia de conducción, licencia de tránsito, sus certificaciones y otros documentos relacionados con su información como conductor o propietario del vehículo registrado ante el RUND. ¿Qué sucede si no tengo internet para revisar la plataforma? De una u otra forma, tendrá que demostrar al agente de tránsito que usted tiene la documentación pertinente, ya sea de manera física o virtual. Y en el caso de no tener internet, es importante que usted planifique las rutas por las que va a transitar y que no cuentan con una buena señal como lo es en las carreteras o caminos apartados de la ciudad.